Ya ha comenzado la temporada estival y el municipio de Santo Domingo está ejecutando su plan de verano que incluye actividades culturales y recreativas para toda la familia, como así también refuerzos en seguridad ciudadana y la puesta en marcha de nuevas obras de infraestructura, aspectos que fueron destacados por el alcalde Fernando Rodríguez Alarraín. Hemos preparado la ciudad iluminando senderos, mejorando vermas, tenemos las vermas con adoquines que estamos realizando en la calle El Golf, que es una de las avenidas principales, con la finalidad de encantar y seguir encantando a nuestros veranientes de Santo Domingo. También el jefe comunal dio conocer las tarifas que regirán para este verano los estacionamientos de las distintas playas de la comuna. Hay un sistema de cobro de mañana y tarde, por separado, donde el valor de luna y viernes es de 2.500 pesos y el valor del fin de semana es de 3.500 pesos, ya sea la mañana o la tarde. Las playas están cubiertas por 12 salvavidas que resguardan a los bañistas de eventuales emergencias que pudieran afectar a los veranientes que frecuentan la comuna Parque. Contamos con 12 salvavidas, personas de vasta experiencia en lo que es rescate en el mar. Son personas que viven, muchos de ellos, aquí en el sector de La Boca, El Maipo, por lo tanto tienen ya una experiencia de años en esto. Y estos 12 están dispuestos en las distintas playas de nuestra comuna y eso a la larga de los años no ha dado un resultado de tener muy poco evento a lo largo de la temporada. La idea asegura el municipio es mantener un ambiente de seguridad y prevención destinadas a las familias que están veraniendo la zona y mantener una campaña de autocuidado, donde tanto veranientes como residentes también se sientan integrados. En verano tenemos un reforzamiento importante desde el punto de vista de cantidad de policías que nos llegan a nuestra comuna. Por una parte tenemos un aumento de la dotación de carabineros en al menos 10 carabineros que nos llegan adicionales para la temporada y también tenemos la avanzada de la Policía de Investigaciones que se instalan en una casa habitación de nuestra ciudad y vienen con 10 personas más también para protegernos, digamos, durante sobre todo el horario más crítico que es la noche. Gracias. 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 Gracias.